Leyes para regular la protesta Esta columna conoció el proyecto de ley que radicó el senador Juan Diego Gómez, el muy radical, en una versión que ya incluye acotaciones aportadas por el gobierno y personajes de la mesurada derecha criolla como Alejandro Ordóñez Maldonado, Eduardo Pimentel y alias Popeye, entre otros. O sea, esta versión ya tiene las anotaciones de todos ellos. La publicamos por ser de interés público o a pesar de eso. Aquí vamos. Proyecto de ley para regular la protesta social en el territorio colombiano. Primer capítulo. De atuendos permitidos en la protesta. Artículo primero. Prohíbase la presencia de encapuchados, salvo que pertenezcan a los servicios de seguridad del Estado y de personas que empleen mecanismos que impidan su identificación facial, especialmente si se trata de máscaras alusivas a cualquier condición porcina. Artículo 2. Serán encapuchados quienes protesten contra el gobierno de Iván Duque, quienes hagan parte de la universidad pública, quien haga parte de la oposición. Parágrafo de Eduardo Pimentel. También serán considerados como encapuchados, comillas, los liberales, los de cambio radical, los del polo, los de la jefe, los indios y la escoria del país santista, cierro comillas. ¿Por qué digo, por qué utilizo comillas? Porque literalmente Eduardo Pimentel hace un par de días puso un trino en estos términos. Artículo 3. Son atuendos permitidos para la protesta. Zapatos marca Crocs, chalecos de foamy color verde menta, tirantas, crucifijos, botas de caucho únicamente del pie izquierdo, es decir, dos botas de pie izquierdo por persona, faja adelgazante y faja presidencial. Parágrafo. Si el encapuchado utiliza capucha por pertenecer a colectivos como el Ku Klux Klan, exima se le dé sanción y ofrezca se le en cambio embajada en algún destino atractivo cuya sede diplomática quede en Washington. Artículo 4. Todo encapuchado será considerado ciudadano soviético. Artículo 5. Todo ciudadano soviético será repatriado a la Unión Soviética. Parágrafo de María Fernanda Cabal. Fúndese de nuevo la Unión Soviética. Capítulo sobre el cuestionamiento al Estado de Derecho y la movilización en carros particulares. Vamos a ver cómo son las leyes de ese capítulo. Artículo 1. Quien cuestione a la Policía Nacional estará atentando contra el Estado de Derecho y recibirá como penilla un electrodoméstico marca Hoover. Además, será conducido a los edificios de la antigüedad sin orden de detención previa donde se le leerán en voz alta columnas de Rafael Nieto. O sea, es una pena un poco desmesurada. Artículo 2. En contraprestación podrá hacer uso de los carros particulares del servicio secreto de la policía en viaje gratuito únicamente de ida. Parágrafo. Ordénese la alianza entre la Policía Nacional y el Viceministerio de la Creatividad para la conformación de una aplicación digital que permita convertir los carros particulares del servicio secreto de la policía en competencia de Uber y habilitar en dicha aplicación un botón que permita a empresarios pedir un servicio de ESMAD. Ustedes despichan y llega el ESMAD. Siguiente capítulo. Sobre las arengas en la protesta. Vamos a regular ahora las arengas. Vamos a ver qué se puede hacer y qué no. Artículo 1. Son arengas autorizadas para la protesta social en Colombia. Plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Te quitas esa camiseta o te pelamos. Se callan o los callamos. Santos, traidor, renuncie ya. ¿Y de qué me hablas, viejo? O sea, si quieren hacer arengas, que sea con esas frases, ¿vale? Artículo 12. Para la autorización de arengas diferentes a las anteriormente señaladas, el ciudadano debe formular un requerimiento por escrito, ojo, en la Oficina Nacional de Protestas, con una antelación de mínimo 90 días calendario, y acudir a la cita con fotocopia de cédula ampliada al 150%. Parágrafo. Crece la Oficina Nacional de Protestas y nombre sea Rubén Darío Acevedo para que niegue de modo oficial la existencia de la protesta. Este Rubén Darío Acevedo, recuerden, no es el director de Memoria Histórica, un hombre bastante negacionista que está al frente de eso y dice que no, el tal conflicto armado no existe. Siguiente capítulo, de los conciertos durante el paro o la protesta callejera. Vamos a ver qué dice la ley. Artículo 1. Primero, en caso de concierto callejero, preséntense en el escenario, con sus guitarras y todo, Silvestre Dangón, Jorge Cárdenas, en caso de que cante, y el presidente de la República, doctor Álvaro Uribe, perdón, doctor Iván Duque, puede llevar su guitarra y todo lo que quiera. Artículo 2. Arréstese por porte ilegal de porro a Adriana Lucía. Siguiente capítulo, de los lugares autorizados para marchar, es decir, dónde va a poder marchar la gente. Artículo único. Toda protesta debe suceder a por lo menos 500 metros de hospitales y a 5 kilómetros mínimo del conjunto Sierras del Moral en Cedritos, allá en la séptima con 140 y pico donde vive Duque. Ya lo saben. Siguiente capítulo. De las armas para disuadir la protesta social. Artículo primero. No se permitirá el uso de elementos que atenten contra la integridad física de los miembros de la fuerza pública, tales como pancartas, cánticos, coros o cualesquier otro elemento que se considere peligroso. Artículo 2. Prohíbase el arma de fuego por parte del ESMAD. En su lugar, autorícese el uso de bolsas textiles rellenas de balines que puedan producir el mismo efecto, aunque menos letal. Es decir, que maten, pero maten más pasito. Parágrafo de Pacho Santos. Autorícese el disparo con pistolas Taser para que el estudiante quede ahí tirado y las autoridades se lo lleven sin forcejeos. Siguiente capítulo. De las sanciones y multas a infractores. Ojo, porque estas son las sanciones a las que pueden incurrir si ustedes infligen esta ley. Artículo primero. Quien fuere sorprendido en protesta pública con elementos cortopunzantes como puñales, cuchillos, cacerolas, ojo, ollas, ojo, y cucharas de palo para hacerla sonar, serán sancionados con patadas en la cara multas o servicios sociales. Artículo dos. Son servicios sociales los siguientes. Grabar los próximos videos de Andrés Felipe Arias. Es un plan jodido. Transcribir declaraciones de Marta Lucía Ramírez. Desenredar el pelo de Hassan Nazar mientras pregunta al presidente Duque que cuánto calza el presidente Uribe. Y si es estudiante, contraer un crédito en el ICTEX. Imagínense qué más tortura que adquirir un crédito en el ICTEX. Sanciones y cúmplase. O al revés. Cúmplase y luego se sanciona. Queridos amigos, muchísimas, pero muchísimas gracias por atender la lectura de esta columna. Gracias. 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 Gracias.